Paz y bien, hermanos, en toda predicación que hagáis, recordad al pueblo la penitencia, que nadie puede salvarse, sino quien recibe el sandísimo cuerpo y sangre del Señor. Y cuando es consagrado por el sacerdote sobre el altar, y cuando es llevado a alguna parte que todas las gentes de rodillas rindan alabanzas, gloria y honor al Señor Dios vivo y verdadero, y que de tal modo anunciéis y prediquéis a todas las gentes su alabanza, que a toda hora y cuando suenan las campanas siempre se tributen por el pueblo entero, alabanzas y gracias al Dios omnipotente por toda la tierra. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén.